La Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene el compromiso de preparar alumnos capaces de desempeñar su labor con la mejor asistencia y preparación de cada uno de nuestros profesores. Teniendo como resultado el estar dentro del ranking de las mejores 100 universidades de México. En el campo de las ciencias de la salud incorporamos desde el 2006 a nuestra currícula la carrera de licenciatura en terapia física, contando así con más de 15 años de experiencia en dicha área. Teniendo como objetivo formar licenciados competentes, así como capaces de participar en grupos interdisciplinarios y en políticas de prevención para personas con riesgo a desarrollar una discapacidad. Ofrecer servicios a individuos y poblaciones para mantener y restaurar el máximo movimiento y la capacidad funcional durante todo el ciclo de vida y realizar gestiones para la reintegración social de las personas con alguna discapacidad. Desde una perspectiva ética, científica, humanista, emprendedora y con responsabilidad social. Nuestro plan de estudios abarca un total de 8 semestres y un año de servicio social. En los cuales aprenderás anatomía, fisiología y biomecánica en ausencia de enfermedad. Mecanismos de instalación de las enfermedades y las deficiencias secundarias que conducen a la discapacidad. Así como métodos y procedimientos de rehabilitación física encaminados a la terapéutica para la recuperación funcional y la integración de las personas con discapacidad a la vida social. Historia natural de la enfermedad para el diseño de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. Fundamentos y técnicas de administración para la gestión y dirección de instituciones y servicios dedicados a la atención y prevención en terapia física. Normas éticas, legales y códigos deontológicos que conforman la práctica de la terapia física. Metodología de la investigación como herramienta para comprender y solucionar de manera válida y confiable los problemas del área de la terapia física. Desarrollo psicológico de las personas y el ejercicio de la sexualidad en el paciente con discapacidad. Y programas informáticos enfocados a la evaluación, prevención y tratamiento de las alteraciones cinético-funcionales. Contamos con instalaciones de electroterapia, hidroterapia y mecanoterapia que cuentan con equipos de diatermia, magnetoterapia y presoterapia. Preparados para capacitar a los estudiantes en los distintos campos laborales como lo son hospitales, clínicas públicas y privadas, centros de rehabilitación, instituciones gubernamentales de atención integral, entre otros. Reafirmamos nuestro compromiso en formar a los mejores profesionistas en el área de terapia física, brindándoles las mejores herramientas que existen hoy en día. De parte de nuestra institución te abrimos las puertas a la mejor preparación para el campo laboral.